Entonces hay cuestiones que con Edelar hemos trabajado muchísimo, estamos un poco codo a codo con eso, le han prestado todas las flexibilidades que pueden ellos, en base al contexto que ellos tienen, porque ellos normalmente generan, ellos compran energía y trasladan un precio. Pero sí, se ha trabajado, se sigue trabajando mucho en intentar de generar herramientas que la industria le sirve. Pero no nos sirve a nosotros una compensación, no nos sirve de trabajar. Claro, claro, claro. ¿Cómo es la relación? Vos decías, Juan Carlos, estamos trabajando codo a codo con Edelar y sabemos que para los usuarios residenciales hay una suerte de subsidio por parte del gobierno de la provincia. Si bien la noticia es reciente, pero se están empezando algunos diálogos, por lo menos, para también tratar de, no sé, apoyar un poco la situación, a pesar de que los cortes no dependen del ámbito provincial, pero sin duda que también hay algún impacto allí. Y nosotros hemos trabajado desde hace varios meses con Edelar, desde que hicieron los primeros aumentos, que estamos desde marzo, creo que tenemos algunas reuniones constantes con Edelar, siempre con costo abierto, ellos nos muestran todos los números, nos lo explican, lo cual hace muy fácil, con esa información, poder entender cuál es la situación de ellos, qué es lo que ellos buscan y qué es lo que nosotros necesitamos. Así que la verdad que en ese sentido el apoyo siempre está de cuatro provincias, pero hay cuestiones que ellos lo hacen muy difícil manejar, lo que vos decís, se los corte esto de nivel de acción, es algo que ellos no lo pueden manejar. Pero sí entiendo que lo que pase lo vamos a seguir trabajando en conjunto, como bien he dicho hasta ahora. Ahora, pensaba también en el impacto, ¿qué porcentajes manejan ustedes en el aumento energético, Juan Carlos? Y va variando, depende de los distintos sectores, pero hay algunas facturas que se han triplicado. Estamos hablando de aumentos enormes, sobre todo para un sector en el cual es electrodependiente. Imagínense, no solo grandes fábricas, sino que las agroindustrias. La industria maneja, para poder regar, para poder sembrar y cosechar, tiene que manejar grandes volúmenes de agua, que esos son extraídos de bomba. Entonces, imagínense en el contexto de lo que está, la instalación como está, los incrementos de gastos como está, cómo hace hoy un agroindustrial para sembrar, pensando que tiene que cosechar en marzo del año. Esa es la complejidad que se suma a todas las industrias. Y en el caso de los trabajadores, ¿ustedes ya estuvieron aplicando algunas medidas que tengan que ver con traducción del personal? Bueno, al principio del año, si hubo acomodamiento en ese sentido, hubo algunos despidos, hoy lo que se nota es una estabilidad. Hay algunas demencias que siguen todavía con gente suspendida, como una suspensión, hay otros que han reducido personal. Y hay otros que estamos intentando sostener como puede. Pero, por supuesto, es una inversión muy grande en los actores humanos, dentro de los actores capacitados para hacer otra planta, muchos involucrados voluntarios, ni hablar de la cuestión técnica e intrínseca del puesto de trabajo, no sé si saben cómo funcionan las máquinas, la producción. Entonces, hoy la industria está intentando sostener lo más que puede todo este recurso humano que tiene más valores de todos los recursos que tenemos. Pero, por supuesto, incorporación de nuevos trabajadores, que era algo que se venía viendo en el sector industrial de La Rioja, eso ha quedado totalmente estancado y prácticamente descartado. Sí, hoy se está sosteniendo como se puede, de hecho. La verdad es esa, la realidad. Hoy, con el nivel de ventas que estamos teniendo, mientras la economía interna siga deprimida, esto va a ser así. Y, bueno, va a ser una cuestión de sostenerse como se puede. ¿Qué impacto han visto con los chachos, Juan Carlos? En lo que es, estoy encontrando mucho movimiento, esto se sabía, todo lo que sucedió con el gobierno, o sea, sabemos que lo principal es, ha ido sobre todo el supermercado, la estación de servicio. En lo personal, nosotros, tanto en cualitario, en nuestra rama, en el sector chachos, tenemos un chacho y lo utilizamos, o sea, al gasto que tenemos, lo cruzamos sin ningún problema, sin ningún despuesto, o sea, lo personal barro, que es la verdad que tenemos excelente percepción de este rama. ¿Y para el cambio a pesos? ¿Cómo? ¿Para el cambio a pesos? Digo, ¿hubo un buen manejo? Todavía no he cambiado, no tuve necesidad de cambio. Así como me llegaba, lo iba utilizando en el supermercado, o en el infierno, para pagar servicios, y no tuve la necesidad de tener que ir a depositarlo en el carácter. Así que ahora que no sé cómo estará eso. Pero en lo personal, lo vengo utilizando como una moneda más. Gracias, Juan Carlos Rafa. Por favor, muchas gracias. Y esperamos que la situación mejore un poco. Es lo que buscan todo, es lo que buscan todo. Pero bueno, ahí estamos nosotros aquí en la fábrica, ustedes verán de fondo la producción de los colchones. Así que si tienen que cambiar el colchón, si ya están pegando en la maderita, tienen que venir aquí a Cuálita, y si vienen en nombre del Radio Unlar, les van a hacer una... En Multimedia Unlar le van a hacer una muy buena atención, es decir, ya saben. Seis cuotas, sí. Exacto. Seis cuotas, sí. ¿Exclusivo para los televidentes de Multimedia Unlar? Sí, totalmente. Genial. Gracias, Rafa. A ustedes.